La AE lleva el nombre de Cuba Rus y es fruto de negociaciones emprendidas por la empresa de fabricación y servicios de instrumentos de pesar PESAC, única de su tipo en esta nación del Caribe Insular. Perteneciente al grupo de la electrónica, PESAC presentó a la AEI Cuba Rus en el marco de la Cuarta Convención y Exposición Internacional Cuba Industria 2024, recién finalizada en La Habana. Tras dos años de paro productivo, la nueva alianza asegurará el rescate en el país de la manufactura de instrumentos de pesar de distinto porte. Las producciones estarán destinadas a todos los clientes de la economía nacional, pero en esta primera etapa el catálogo solo incluye ofertas con fines industriales y comerciales. Durante la interrupción Fabril, la empresa centró su atención en los servicios de reparación, mantenimiento y calibración de las pesas ya instaladas, pues carecía de financiamiento para adquirir materia prima. Las ventas en el mercado interno a partir de la AEI serán en divisas y las exportaciones estarán dirigidas fundamentalmente a clientes de Centroamérica y el Caribe. El porcentaje dedicado al comercio exterior será un factor clave para sustentar el reaprovisionamiento de la industria y garantizar mayores niveles de producción. Utilidades provenientes de las ventas serán destinadas a la protección de programas sociales, algunos de salud pública con la fabricación de balanzas para neonatos. Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. ¡Gracias!